de la Universidad de Gólova, aunque no es por el sombrero que está aquí. Antes vimos un documental sobre los creadores de Google y él nos va a hablar sobre qué podemos hacer si nos encontramos con algún cliente de esos que nos dicen oye, yo quiero que nada, la página web me la aloje y que la página salga en Google la primera. Haciendo de forma ética, sin hacer esas técnicas de crear un sitio, 50.000 sitios para que apunten a la página y que sea sitio ok y no tenga nada. Y bueno, como la situación que está posiblemente o la encontréis cuando ya estéis en el mundo laboral Sergio nos va a contar qué podemos hacer. Podéis ir mientras haciendo una entrevista a esta gente diciéndole que qué le ha parecido. Mientras tanto vamos a hacer una entrevista aquí a nuestros amigos de clase para preguntarle qué tal os están pareciendo las... No, 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 no. No lo va para esto, ¿eh? Oye, Rafa, ¿qué te está pareciendo la jornada? Aparte de que Androi ha ganado por una goleada histórica. Como la del Barça en Madrid. Sinceramente, sinceramente. No ha ganado ninguno. Ni Androi ni Apo. Pero sinceramente yo voy a coger siempre Androi no más que por la economía. Porque lo que me pueda hacer Androi no me lo va a hacer... Lo que te explico. Lo que me pueda hacer iPhone me lo va a hacer Android gratis. Cuando Apple no me lo va a hacer gratis. Muy bien. Vamos a ver si por aquí tienen algo que decir. Tienen algo que decir, Jaime. Hola. Hola. ¿Cómo te está pareciendo la jornada? Muy bien, la verdad. No he tenido idea muy amena. Aunque he estado todo el rato ahí arriba, pero... Ahora te va a acabar aquí un rato abajo. Hay que escuchar. Buena. Ya. No. Ya. 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 A ver, silencio, por favor, empezamos. Hola, me llamo Sergio, como he dicho, Rafael. Le quiero darles las gracias por invitarte, por estar aquí. Espero que hagas la asociación, si querés, la puedo detallar que estéis. La asociación de dos partes, digamos, la primera es la introducción un poco teórica al equipaje del posicionamiento web. Y después, un caso de éxito, digamos, un caso real de aplicación fotogénica a dos temas en la web, de las cuales soy o fui administrador, correcto, ¿no? Pues, lo primero, cuando hablamos de dos temas en el aspecto web, lo que nos refirimos siempre a las siglas en inglés del SEO, ¿vale? Entonces, SEO viene de search, design, optimization, o de optimización de la búsqueda de páginas web. Que no, otra cosa que el proceso de mejorar la visibilidad de esta página web es la de la búsqueda de minuto web. De manera natural, o como dice en inglés, de manera orgánica. ¿Qué es esto de manera orgánica? Lo lees mucho. Pues el español también es orgánico, yo creo que no la traducción y no se le da procesamiento natural, pero bueno, significa de manera... del posicionamiento que tienes la página web sin comprar tu idea. Es decir, pues el Google tiene dos formas de posicionar la búsqueda, que es a través de AdWords, del pago, y el resto es a través de su algoritmo. Bien, pues esos resultados, a través de la búsqueda, se nos vamos a dar cuenta, mientras que la otra es búsqueda de pago, ¿de acuerdo? Entonces, la técnica de SEO, lo que intentan siempre es que en esta página web, que es la primera búsqueda de búsqueda concreto, sin tener que pagar corriente, ¿vale? ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros tenemos un negocio y queremos tener visibilidad de entender, o tenemos una administración, o lo que sea, y vendemos un producto, o hacemos un producto, o nuestro modelo de negocio concreto, si no está al principio de todo, de poco no simple, de la página web, para eso la quitamos, ¿vale? Y ahorramos, por lo menos, los costes de la web, y el coste del servidor. Es decir, si vendemos algo, o que hacemos algo, tenemos que estar siempre el primero del blog. Al menos, en aquellos tiempos de búsqueda, que nos completa con nosotros, ¿de acuerdo? Si el caso que vamos a ver, perdón, el caso que vamos a ver completo aquí, es un caso que ofrece Google en sus manuales, es un caso muy sencillo, de una tienda de Chrome, de Beibo, ¿vale? No sé cómo es el ejemplo de aplicarlo, porque es el dinero de español, ¿vale? Que es simplemente un tienda online, que es de Chrome, ¿vale? Y el objetivo de ello, es intentar que esa máquina esté lápida, ¿vale? Cuando busquemos cartas, o sea, cromos de Beibo. Entonces, el trabajo de la optimización en nuestra página web, radica en dos aspectos. Mucha gente, cuando intenta hacer, cuando se concentra en el tema de ¿Vais es consigo que imagina web este la primera? Empiezan a utilizar las páginas solamente pensando en el buscador. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el buscador? Que es una de las primeras. Y olvidan a los usuarios y a la página. Pero tan importante es una cosa como la otra. Es importante, evidentemente, el buscador, porque si no, tenemos las cosas bien ordenadas, o cumplimos las de estándares, el elevador no va a entender lo que tenemos ahí. No va a ser capaz de pensar, no va a ser capaz de leer la página, y entender el contenido, y asociarlo a la búsqueda concreto. Pero también es importante para los usuarios, porque si el usuario empieza a leer la página no va a leer nada, o no es interesante, no va a entrar, no va a relajar a esa página. Es decir, si no tenemos usuarios, tampoco el buscador va a reaccionar el relevante, y tampoco la va a poner al principio. Con lo cual, hay dos cosas importantes. El usuario y el navegador. Y no podemos escribir a ninguno de los datos. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que pensar es que la información que tiene a esa página, es hacer una función clara, tanto a los usuarios como a los autores de los usuarios, ¿vale? A los robots. Entonces, la próxima base es una página de HTML. Si no sabéis esta compuesta de etiquetas, ¿vale? que describen semánticamente el contenido de la página web. Una de las páginas de etiquetas es el título de esa página. ¿Bien? Pues, cuando pongáis un título a vuestra página web, cada página de vuestro site, ¿vale? Tiene que ser única. Es decir, no poder repetir esa página, ese nombre, ¿vale? Eh, en un sitio. ¿Por qué? Porque el título tiene que describir uníficamente lo que contiene. Si tenéis mal un título de repito, porque este repito contenido. Eso no puede ser. Cada página debe ser única en contenido del título. ¿Vale? Y además debe ser concreto. Es decir, no pueden distribuirlos, porque eso tampoco es utilizar usuarios ni privados. Tienen que ser muy concretos a la hora de poner el título, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se puede definir el título ni que el título tenga relación a la botella que contiene la página, ¿de acuerdo? Ahí vemos un ejemplo de la cabecera CL con un título. Como veis, lo normal es dividir la cabecera, perdón, el título en dos partes. La de las partes a la izquierda sería el nombre del site. En este caso, pues, la página se llama los promos de Diego de Bravo. Si fuera el Instituto, sería el Instituto de Bravo. Si fuera la Universidad de Córdoba, sería la Universidad de Córdoba. Un guión. Una barra, ¿vale? Que separe el título y el contenido. ¿Vale? ¿Qué contenido es esa página? ¿Vale? Si fuera la página de la biblioteca de la Universidad de Córdoba, pues, podría la biblioteca de la Universidad de Córdoba. ¿Vale? De tal manera, cuando alguien busque palabras sobre comprar promos, en este caso, pues, está totalmente relacionada con el título de la página principal. Bueno, es un primer criterio que tienen los buscadores para saber que tu página está relacionada con los términos de búsqueda de la persona. ¿Vale? Con lo cual, he empezado con el título, ya es lo más importante del libro. ¿De acuerdo? Incluso si no la página principal, sino en las páginas de la web, también puede decidir con lo que tiene deuda de la persona. ¿Vale? En este caso, sí se permite una descripción más larga de lo que contiene esa página, no mucho más larga. Una o dos frases es nada más. ¿Vale? Más de ahí el dibujador no vale. ¿Vale? No puede interesar todo. Entonces, una o dos frases límite de lo que contiene esa página. ¿Vale? Entonces, tiene que ser un resumen muy interesante del contenido de la página, porque luego, aparte, esa descripción es la que se va a mostrar el usuario en el resumen de búsqueda. Es decir, esa es la etiqueta en la descripción, con el contenido de la página, de tal manera que cuando el usuario se le muestra esa página en el resultado de búsqueda, el texto que viene debajo del enlace, del título, ¿vale? Es esa descripción. Por lo cual, también hay que trabajar en la descripción de esa página, porque eso va a ser lo que va a leer el usuario en la página de búsqueda. Si la descripción es muy vaga o muy mala, el usuario pensará que esa página no es relevante o lo que él busca y va a pasar de ella, va a pasar al siguiente ítem. Con lo cual, hay que intentar que la descripción sea lo mejor posible, ¿vale? Lo menos vaga, lo más concreta posible, ¿vale? Y por eso, no más de dos frases, porque Google no muestra más de dos frases. Si tampoco ha de entender más a la descripción. Y luego, ahí hay otra clave más parecida a la descripción, que es para las claves de Freebox, ¿vale? Esa es otra palabra clave que simplemente era, pues, eso, perdón, era una nutricionista que contiene palabras claves del contenido de la página. Lo que pasa es que se ha usado tanto desde esa etiqueta que los nuevos 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 nuevos. De hecho, Google le comienza a poner lo que va a ver y hace caso, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos claro los conceptos básicos de búsqueda, el siguiente paso es que nuestra página web debe estar bien estructurada. Si nuestra página web es un cabo o está mal hecha, pues nadie va a querer estar. Entonces, debemos estructurar no solo el contenido de la página, sino los enlaces. Cuando sale un enlace tiene la parte del protocolo, el dominio y después una ruta que indica dónde está el archivo que hay que leer y ofrecer al cliente. Pues la diferencia está en el primer caso arriba, donde se ve que una URL es el significado número y el caso está abajo. Es donde la URL sí está clasificada. Empieza por el artículo y después el nombre del archivo. De esta manera que semánticamente la segunda página tiene más contenido de la primera. Eso es útil, tanto para el usuario como para la página. Para los usuarios se ven en el segundo caso, que es un mensaje de probar un fono. Una persona dice que aporta un artículo y pega el enlace. Y tú directamente, teniendo el enlace, sabes dónde contiene la página. Sin embargo, sin pegar el primer enlace, no tienen ni idea dónde contiene la página. Con lo cual, el enlace también tiene que explicar un poco como tienen los productos que tienen. Es útil, como ya he dicho, para el usuario y útil para el botón de búsqueda porque de igual manera que el usuario de esa URL esté la información. Esta es la para atrás y la para la búsqueda. Otra cosa importante. No se puede repetir contenido. Si repetís contenido en la página web, Google y los botones de búsqueda no se puede repetir el enlace. Por lo cual, siempre una URL debe ir asociada a una única página. Y solo una. Si por cuestiones de... Ojo, hay otra organización. Por ejemplo, tenéis la página... Pues, asesor, el plato de búsqueda, por búsqueda, por año, por meses. Y entonces, si repetís página del enlace, porque la página se asociada a un mes y otro lado todavía. Entonces, lo que indica el documento de búsqueda es que cada página le indique cuál es el enlace canónico, es decir, su enlace único. De tal manera que si se me ha llegado por el lado, Google la de búsqueda con ese enlace de una manera única. En este caso, es una etiqueta que se llama link, que indica cuál es la URL única de esa página. Bien. El siguiente paso es la navegación. Es decir, la página debe ser fácilmente la de explorar. Es decir, el usuario tiene que explorar fácilmente la página. Llegar a la categoría, llegar a ese momento en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se planifica la página web, desde la página de inicio, hay que empezar toda la página. Ya sea por categoría, por año, por artículo, por lo que sea. ¿De acuerdo? Esa es la idea, tanto a usuarios como a los usuarios. También es muy útil usar algo que llaman a los empresas como print-taps, que es como digitale-pack, que es la parte de arriba de la página que hay. Es simplemente, por lo tanto, vamos navegando con tres categorías. Es decir, la página principal, artículo y la página principal. De tal manera que sepa el usuario finalmente en qué parte está en la web. ¿Vale? Y cómo volver hacia atrás, fácilmente. Y luego, aparte de dar un icono, no sé, es un toque pequeño, pero bueno. Es una clasificación de la página web respecto a una carpeta que es sobre nosotros, digamos, sobre la quinta de venta. Los artículos, los bienes de adentro. Es una clasificación de los artículos basada en categoría o su categoría. ¿Vale? También es importante que nos anticipemos a lo que va a hacer el usuario. Yendo en cuenta que tenemos ya clasificadas los artículos de la carpeta, debemos pensar un poco si tenemos un sistema de archivo. Si el usuario borra en esa mediación la parte final y se queda usando la noticia 2.000 yen, y borra sin borrar todo y dejarlo utilizando el bien, puede descubrir dos cosas. Que no hay nada, y en este caso le da un error de errores con el 404, que se podría tener en un archivo. O, previamente, nosotros nos anticipamos a eso, encontramos un resumen de todas las noticias de utilidades. Con lo cual, el usuario ya tiene automáticamente retirada información, pero no tiene ningún error. Es decir, hay gente que pasa en que el usuario puede modificar las direcciones, y en este caso ocurriría. Bueno, si me borra todo y dejar 2.000 yen nada más, pues yo le presento la noticia de 1.000 yen. Si me quita 2.000 yen con noticias, pues solamente noticias. Para esta noticia ordenada por año o similar. Luego, también interesante para los usuarios, y también para la página, para el control de búsqueda, es que creamos un mapa de nuestra página web. Es una dirección concreta, donde aparece un resumen de todas las categorías y sus categorías. De esta manera que el usuario, si no encuentra algo, vaya al mapa web, y vea el portal. En la parte principal, como dice, sobre nosotros, parte de artículos, ordenados por categorías, por fechas, por precios, vale. Y después, lo veremos después, lo que llamaba Booker, un sistema que es una página en XML, donde tiene información de todas las páginas web del sistema. De tal manera que si Booker no encuentra una maña en concreto, porque no se puede llegar a ella en Instagram, pues leyendo ese archivo, sabe exactamente cómo está construido nuestro trabajo, nuestra página web. Todas las páginas web del sistema. De tal manera que leyendo esa archivo, capaz de desactuar el sitio. Después de un poco mostrarlo. Bien, la navegación, una cosa que el menú, repitiendo en todas las páginas web, vale. En ese caso, la página web, debe ir siempre de lo general, a lo más difícil. Primero lo más general, artículos, y después lo más difícil. O artículos del año 1980, o del año 1985, y luego las páginas de navegación, es importante que sean siempre en texto. ¿Vale? Está totalmente prohibido Flash, y totalmente prohibido Java. O sea, si Flash es de de condenar el producto, a Java es de condenar el producto. O sea, no uséis Java ni Flash. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Eh... No tiene por qué tener el cliente soporte de Java Flash. De hecho, los móviles ya no los tienen, los cargados de funciones tampoco. ¿Vale? Y segundo, porque haciendo la aplicación, pues, el elaborador de la ley, no sea lo que hay dentro, y no va a poder empezar. ¿Vale? Así que totalmente prohibido Java y Flash. No solamente eso, sino con los usabilidades, y el tete con discapacidad visual, ¿Vale? Y que usa... Estos programas que leen la red de tamaño de la cual. Y no puede leer la aplicación Flash o Java. ¿Vale? Así que siempre, todos los menús entran. ¿Vale? Y por último, basta de error con 604, que ayuden. Es decir, cuando el usuario es una dirección, que está obsoleta, o la apuesta o la dirección mal, salgo de esas errores con 604. Pues bien, no puede hacerle un mensaje de error tal cual. Al menos que vea un menú con la opción más importante para que el usuario no se quiera, hacemos lo que tiene que sentir. ¿Vale? Hacer la experiencia del usuario cuanto a lo mejor no es posible. ¿Vale? Bien, ya tengo la primera web que en suario la encuentra útil. Y cuando entra no se va corriendo porque la primera no asusta. ¿Vale? Pasamos a... a la realidad del contenido. Es decir, ahora, esta pintura ahora hay que dar el contenido de la página. El contenido de calidad. ¿Vale? Es decir, que si queremos que nuestra página sea la primera es porque el contenido de esta sea bueno. Es decir, si no tenemos nada de bailar, nadie va a entrar, nadie va a entrar a nuestra página no vamos a ser la primera. Así que, simplemente un sitio que sea interesante por sí mismo, ¿Vale? va a aumentar su ahorro. Va a estar bien. Eso es solamente por la calidad del contenido de la página. ¿Vale? Eh... Un ejemplo, sería un... también un mensaje de un foro hablando sobre la página web. ¿Vale? 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 ¿Y qué es lo que hay que participar? ¿Vale? Podemos hablar de la gente de Google, una de ellas, eh... me indica, eh... qué página, o sea, qué vocablo está tan sintiado en esta página, ¿Vale? Y qué competencia, con respecto al, a... al más... ¿Vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, de... y habla de... de trombo de fútbol, de trombo, y relaciona... les importa que eso es el término con nuestra página. De tal manera que aquellos términos que estén más asociados en esta página debemos interpretar su valor como crear un contenido donde aparezcan esos términos. De tal manera que luego... ¿Se han certificado de la expresión Google? Sí, sí. La veremos un poco. De nuevo estoy presentando la plataforma en Google y ahí muestra... ...es un ejemplo que tiene para llamar. Está ahí tanto acceso como de palabra de búsqueda, tipo de búsqueda de búsqueda de búsqueda. Pero está verdad que, o sea, si se puede acceder en cualquier persona, no puede hablar. ¿De tu página en concreto? No. O sea, aquí en tu página, tú te registras y empiezas a... ...empezar a adoptar esta lista. ¿Vale? No, si no, pero tú te sumas a la pregunta. Que si digo, cada estadística la puede... O sea, tiene acceso cualquiera. Pero yo llego... ...y ya va a ser el segundo de mi página web. De otra parte, un poquito de estas, de... ...de técnica de búsqueda, sí. Pero de... ...teística de acceso... ...y eso no. ¿Vale? El AdWord sí te permite ver... ...digamos la voz de... ...pero de...teística de acceso, página... ...fíjate de... ...de dónde... ...y qué está buscando... ...eso no. Eso cumple el administrador de la página. Entonces, como dije antes... ...es decir, texto que sabemos que debe leer... ...¿vale? ...y como fácil de leer... ...yo la voy a leer... ...que se puede leer. Nada va a deponer texto ni imagen. Lo volvemos a leer antes. Porque la imagen es más intensa... ...y porque la gente... ...de la capacidad visual... ...no puede leer... ...texto ni imagen. ¿Vale? Eso es por... ...no es por esa imagen. En el texto, ¿qué dice el texto? ¿Vale? La imagen... ...pues no tiene texto. ...estructurado... ...¿vale? ...y sobre todo contenido original. Si originalmente... ...es una página web... ...que coge contenido... ...de otra página... ...o sea paraliza. Google se da cuenta... ...y es paraliza... ...con lo cual va a ir para abajo. ¿Vale? Contenido original... ...contrabajo... ...¿vale? Y luego... ...escribe para los usuarios... ...no escribe para los usuarios... ...¿vale? ...porque el botón de búsqueda... ...que va a crear enlace... ...quien crea los enlaces... ...solo los usuarios... ...y sin enlace... ...tapoco se destaca. ¿Vale? ...los enlaces... ...bueno, los enlaces... ...es con la etiqueta A... ...de HTML... ...¿de acuerdo? ...y aparte de la dirección... ...pues contiene... ...una descripción... ...de... ...de contenido de ese enlace... ...¿vale? ...no me lo estoy hablando de la web de redes... ...con el enlace de HTML... ...¿vale? ...es enlace... ...de describir contenido... ...¿vale? ...que fue concisa... ...y ahora le podemos diferenciar... ...los propietos de la web... ...y lo que nos puede hacer... ...son estos enlaces... ...¿vale? ...se ve un poco que viene... ...se mueve bien... ...la parte de arriba... ...es el enlace de HTML... ...y en donde está la lanza... ...un saltero... ...¿vale? ...es la parte que aparece... ...en la página web... ...como... ...como... ...enlace a una página... ...¿de acuerdo? ...ese texto ranking... ...lo tenemos... ...como... ...de... ...es una buena... ...enlace... ...porque describe fielmente... ...lo que contiene ese enlace... ...lo que tampoco podía hacer es... ...por ejemplo es... ...si quieres bajarte... ...la última versión... ...de este programa... ...pincha aquí... ...y el aquí... ...es el enlace... ...eso no lo podía hacer... ...¿vale? ...¿porque? ...porque aquí... ...semánticamente... ...no explica nada... ...¿vale? ...es decir... ...cuando Google vea ese enlace... ...vale... ...es solamente aquí... ...le voy a relacionar para el enlace... ...¿vale? ...así que el enlace... ...tiene que ser... ...pues... ...los... ...los... ...el última versión... ...el programa... ...todo eso es enlace... ...¿vale? ...es decir... ...lo que tiene... ...lo que tiene... ...debe definir... ...lo que es enlace... ...nunca poner aquí... ...porque eso no significa nada... ...ni para los usuarios... ...y sobre todo para el grabador... ...¿de acuerdo? ...de esta manera... ...el ejemplo... ...de abajo... ...cuando la gente vea... ...rugging de otro tiempo... ...ya se ha habido... ...lo que lo cual tiene enlace... ...¿vale? ...luego imagen... ...cuando colgamos imagen... ...en el... ...en esta página... ...¿vale? ...la... ...quireta imagen... ...tiene un... ...pálogo especial... ...que es ALT... ...ese parámetro... ...sirve para... ...informar... ...del que tiene esa imagen... ...siempre... ...siempre... ...hay que poner... ...es etiquetas... ...¿vale? ...siempre... ...siempre... ...¿por qué? ...por lo mismo... ...porque puede ser... ...que el usuario... ...no cargue la imagen... ...y en su caso... ...pues ofrece... ...como alternativa... ...a ese texto... ...bien... ...porque el usuario... ...se da capacidad visual... ...no puede leer... ...es etiquetas... ...pero si puede leer... ...es etiquetas... ...y asociar... ...que el autor de buce... ...tampoco entiendo... ...lo que tiene imagen por dentro... ...pero si puede leer... ...es etiqueta ALT... ...y asociar... ...emagen a etiquetas... ...de esta manera... ...que cuando alguien... ...busque... ...imagen en Google... ...emagen... ...emagen... ...va junto a hace imagen... ...a través de ese texto... ...que ya... ...potente... ...otra cosa... ...que digo... ...¿todas imágenes... ...en una sola persona... ...¿vale? ¿Por qué? Pues en el futuro, si nuestra página sube mucho de tráfico, los virtuales dividen el tráfico en dos partes. Una máquina para las imágenes, que son más pesadas, y otra máquina para el texto. De esta manera que es fácil ya separar un url que carga para una máquina y después a otra. Luego, las carreteras son las marcas H1, H2, etc. También son importantes para el usuario de usuario, porque destaca el texto y una motivación. De esta manera que el usuario le da la página rápidamente vea dónde está el agradezado y dónde está su página. Google también entiende su página, por lo cual también entiende cuál sería la carretera del artículo y cuál es el texto. De esta manera que, como vemos, al que parezca un poco raro que hables de SEO y hables de maquetación, es decir, cuál es la importancia de la relación con los usuarios como el procedimiento de Google. Es decir, si te imaginas una experiencia y nadie la ve, da igual que lo ofrecéis luego en mejorar todos los trucos que hay para Google, porque si nadie entiende y nadie enlaza, no voy a actuar de arriba. Te están importando una cosa como la otra. Y ahora sí, ya en la de cómo ha pasado con nuestra página termineza, bien circulada y continúa bien, siempre vamos a tratar con dientes de tono con el alargador, con el alargador, con el alargador. Por defecto, los motores de búsqueda impensan todo lo que pueden hacer. Puedo hacer el caso de que haya parte de nuestro sistema que no ha quedado interesa, ¿vale? Porque hay información que no les interesa interesar. Por eso están los archivos robotos, ¿vale? Un archivo robot, lo que contiene son carpetas, direcciones, que se dedican a un robot que no deben interesar. Es decir, cuando llegan allá, lo habéis puesto a robar ahí. Lo habéis puesto ahí, lo habéis puesto ahí. Lo habéis puesto ahí, lo habéis puesto ahí. Lo habéis puesto ahí al principio, analizando el archivo, sin forma de que es donde no puede entrar, y ahí no entra, ¿vale? Siempre que sea ligado con un robot que se tenga la norma, ¿vale? Porque siempre hay un robot de spam que le da igual todo, y va al revés. Justo ahí es donde va a entrar. ¿Vale? Pero en principio, para obtener búsquedas, para poder búsquedas habituales, se usa un robot para no empezar esa página. ¿Vale? Si hay algo muy sensible, que no debe usarse nunca, con contraseña. Porque como ya he dicho ya, ese robot que usted dice, no tiene por qué repetarse. ¿Vale? Luego, otro que es importante para evitar ser perestado por Google, y por el resto de búsquedas, es cuidar con cuidado del spam. Si tienes una página web, que la gente puede comentar, puede ser que nos empiece a documentar bot del spam, y empiece a poner direcciones de agra, y cosas así. Entonces, para evitar que, bueno, el hecho de evitar que se escriba, va a producir. ¿Vale? Pero bueno, ya que si nos han dado un tolado, y nos han puesto el enlace de la agenda, porno, y agra, y cosas así, pues lo ideal que siempre es cuando tengamos el software que tengamos para desarrollar la página web, cuando los enlaces, todos los enlaces que vengan por parte de eventos externos, usuarios, ¿vale? Le metan una etiqueta especial que se llama no-forum. ¿Vale? ¿Qué significa esa etiqueta de no-forum? Pues cuando el elevador, el periódico, le diga a ella, se fija que no va a seguir esa imagen, no va a seguir esa dirección. La va a leer, pero no va a explorarla. Con lo cual, evitamos ser penalizado por renazar la página de espacios. ¿Vale? Pues es decir, la famosa página de espacios no es muy penalizada. ¿Vale? También se puede usar por... Cuando toma alguna página que no le interese la computación. Pero no le interesa. O sea, está por la comida y que sea, pero no le interesa compartir cuentas de computación con esta fila con ellos. Pues también podemos usarla para eso. Y si el concepto de auto-forra era una página entera, con no-forum, se mete en la caetera. Lo siguiente es... Excepción para móviles. Hoy día, pues, cada vez los accesos a través de móviles empiezan más, con lo cual esto se convierte en una marca importante de consiguimiento de búsqueda. ¿Vale? Porque Google no muestra la misma página en su motor de búsqueda práctica normal que en el motor de búsqueda para móviles. ¿Vale? En el motor de búsqueda para móviles prioriza aquellas páginas que están diseñadas para móviles. ¿Vale? Si nuestra página está diseñada así, no, está diseñada para móviles. Puede ser que seamos la primera en el motor de búsqueda normal, pero no seamos en el móviles porque hay otra página que se hace. Con lo cual también es importante diseñar nuestra página para acceso a dispositivos móviles. Con batería de búsqueda. ¿Vale? Por lo tanto, ahí hay que irse a la página de internet para móviles, y comprobarse de herramientas que estamos ahí arriba. Y si no lo estamos, se va a empezar por cien. ¿Y bien por qué? Es porque no hayan empleado un bug sistema para móviles. En realidad. Comprobar el robot de internet, que se llama derecho. ¿Vale? Y esto bloqueando al bot de Google para móviles. Este es diferente de los módiles. ¿Vale? Y luego comprobar el dot type, ese tipo de documentos que md obtiene las máquinas. Pues para móviles tienen documentos que sean. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay un problema que realmente cuando tengamos subidas páginas para móviles, el doble type también está correcto. Luego, como siempre, quiero recordar también, no solamente el acceso del boot de Google, o de lo que sea, a nuestras páginas, sino también a la pieza del usuario. Si el usuario está con una iPhone o Android, o una laptop, en una dirección web de nuestro site normal, no es el de móviles. Lo que hace desde primera es detectar que está llegando con un móvil, y seleccionar automáticamente a la página web, con la versión correcta de la versión móvil. Entonces, va a ser lo decidido. La prueba está en si te la web de marca, en marca.com, con móvil, automáticamente te pasa a la página de móviles. ¿Vale? Pues eso es lo que hace. Es decir, cuando entre una de móviles automáticamente regresa. ¿Vale? ¿Cómo se intenta eso? Pues en los móviles que nos hacen, en la cabecera nos envían una etiqueta que se llama el cubrimiento. ¿Vale? Y es una de las técnicas, digamos, maligna, que se usa para intentar engañar al navegador. Y que nuestra página tenga más contenido que rápido. ¿Vale? ¿Vale? Lo explico. El cubrimiento es cuando una persona entra con el Google Chrome, ¿vale? Con la página web, y explica un contenido. Entonces, cuando entra a Google, se le explica otro instinto. ¿Vale? Es decir, el contenido cambia dependiendo del acento. Pues si Google le detecta que el contenido del navegador y el bot es diferente, realiza. ¿Vale? Así que hay diferencia entre que el contenido del bot y el bot coinciden. En el caso de móviles, pues un bot tiene dos bot diferentes, tiene un bot para página normal y un bot para móviles. El que tiene que coincidir es el navegador normal con el bot normal y el móvil con el boot móvil. Solo entre eso, ¿vale? Entre ellos pueden tener un tipo de diferenciación. Pero no el tipo de bot o el tipo de página. Si no es igual, penalizado. Y penalizado significa para abajo, en la búsqueda, ¿de acuerdo? Y por último, la promoción. Es decir, ya lo importante es que los campaginos web se reemocionan. Si no se reemocionan, ¿de acuerdo? Pues tampoco aquí hay enlace, y si no aquí hay enlace de tercero, tampoco sube en la búsqueda, ¿de acuerdo? No tiene importancia. Entonces, ¿qué forma tenemos de conocer a nuestro página web? Pues a través de un blog propio. A parte de nuestro site, podemos tener aparte de un blog que enlace de nuestro página web. A base de ese blog genera contenido, que tercero puedes linkar, ¿vale? Y esperarse a crear una red, digamos, de interesa hacia los imaginadores, ¿vale? Luego, con el marketing habitual, tan fácil como las tarjetas con nuestro nombre, tarjetas con nuestro enlace, ¿vale? Que provoquen que la gente, pues, con el contrato final, intente acceder a ella, la comienza en la cena, ¿vale? Tan fácil como, no solamente el modelo online, sino el mismo modelo online. Y luego otros servicios, como Google Play, que luego también lo veremos. Simplemente debe tener presencia en las redes sociales, tener presencia en Twitter, tener presencia en Facebook. Y una cosa que nos estamos tratando ya en Google, son las niñez de web. Una niñez de web es un grupo de gente que habla del mismo tema, y entre ellos, se pasa el enlace de uno a otro. Ya no están habituados como antes, pero antes se ha habituado igualmente. ¿Vale? De esta manera que nosotros en nuestro blog, anunciamos un artículo de blog, le damos un buscado nuevo, ¿vale? Y enlazamos a la página web del producto. De esta manera que la gente que lo usó, leo de blog, o de la red social, leen el blog y acceden a una página web de desgracia, ¿vale? Esa es lo que haga que lo haga. ¿Vale? Y hago un último análisis. Es decir, ¿vale? Una vez que tenemos hecho todo este trabajo, tenemos que ver si realmente este trabajo sirve para algo. Es decir, ¿están entrando en la página web? ¿Están entrando en la página web? ¿Se están entrando en quién? ¿Cuándo con qué? ¿Qué están buscando? Si entrando en la página web, dura mucho tiempo, se va. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Todo ese trabajo de análisis nos facilita los productos de el blog. O sea, tanto Google como BIT, o Microsoft, como Yahoo, tienen herramientas que nos permiten visualizar toda esa información que va a tener que trabajar con los demás diferentes. En este caso, Google ofrecerá la más importante para la búsqueda orgánica, que son la receta para webmaster, la Google Analytics y luego los promesos que os puedo utilizar desde el sitio web. Y luego, para la búsqueda de sitio orgánica, la de pago tiene el course, la de pago de Google. Bien, esto llegamos a la creatoría, y ahora hablé, digamos, de todas las páginas web que yo utilizaba y programas que tuvimos. Antes de eso, ¿alguien quiere preguntarnos? Sí, ha hablado de las herramientas de Google, ¿sabes? Que son gratis, pero... Son todas gratuitas, las de Google son todas gratuitas, todas. Y ahora también por inercia, si Google ofrecerá aquí, pues yo también, porque si no, no tengo la de pago del centro. Pero eso es absolutamente gratis. Lo único que te pago en Google son es el course, porque publicidad. Si, ¿sabes? Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. 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 Si, si. 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 Evidentemente la publicidad es lo que pasa, ¿vale? Sergio, una pregunta. El hecho de usar sistemas CMS, tipo Joomla, Wordpress, ¿te perjudica en algo a la hora de posicionar el museo? No, a ver, es todo lo contrario. Porque todos los dos sectores de contenido tienen herramientas que te ayudan a a la página web, como he dicho, categorías, subcategorías, a más que de hecho pueden tener algún plugin que te ayuda a obtener la rendición, también la genera a partir de contenidos, ¿vale? Entonces, agradezco. Es que, junto lo que se recomienda es usar siempre un punto de contenidos, desde ahora no se lo hago. Bueno, pues, la primera vez que empecé a enfrentarme a esto de deseo, digamos, fue toda la página web de posiciones estudiantes de la pared étnica. La página web de la pared étnica, ¿vale? Porque, yo antes de trabajar en la universidad, fue el tipo de posiciones estudiantes de la pared étnica, fui a formar teléfono en Córdoba, y allá fue en el 97, en el 98, contaba la primera página web de posiciones, casi de España, un poco de muy tarde, ¿vale? En el 97. Y... Y en este caso, pues bueno, digamos que, que somos un poco arrastrados con la tecnología. En el 97, la página fue hecha mano, justo lo contrario, lo que os voy a decir, ¿vale? Estuvia partida condenada por que te ayude a hacer páginas, ¿vale? Después se hicieron aplicaciones como PHP Duque, eh... MAM, etc. Hasta que paramos con Yula, digamos, ¿no? Paramos con Yula, eh... Hace... Hace... Lo hicimos mal. ¿Vale? La página web fue un par de cabarramos, entonces no sabíamos, era la página web, pero siempre intentamos actualizarla con la guía, y luego un trabajo del principio, diciendo, no hace falta esto, ¿vale? Conclusión. Realmente, con después de tantos años, sí tenemos relación en Google, es decir, se buscaba no ser confiantes en Córdoba, o incluso la sigla nuestra, CET, tal, aparecemos en el primero, ¿vale? Pero llegó un momento de tributo, y dijimos, esto no puede ser así, nos pasamos allá a Wordpress, ¿vale? Un software, realmente, es un contenido muy bueno, para el mundo, pero esto como Android, y como... y como... iOS, o datos de inclusión, claro, no me gusta la verdad, ¿vale? Para nosotros Wordpress, es mucho mejor, y... y va a mover, más moderno, y solo más fácil de administrar, porque hay gente que tiene que entrar, programamos mucho rápido, etc. Eh... con YULLA, y lo aplicamos Wordpress, a ver, directamente. ¿Vale? Hacemos una aplicación, que se sacaba de... 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 Bueno, hay dos fueron el 302 que pica la edición. Lo que hay que hacer siempre es, cuando tú cargas una página web, debes preparar el hecho de que toda la página antigua acude una edición 302 a la web. Eso lo tenía WebRED, pero lo usábamos. No lo usábamos y nos tiramos al barro. Entonces, cuando a la semana se cambiaba la página web, automáticamente dijimos que desarrollamos el mapa. Por lo cual, tuvimos que empezar de cero a hacer el trabajo anterior de cero y de trabajo. Es decir, tuvimos que empezar a trabajar en la barca de todo, a trabajar en el enlace de externo, a tener presencia, etc. A intentar subir hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue trabajar la barca de externo. La barca de externo de externo es cero. Es una barra que no tiene competencia, ¿vale? Porque nadie usa esa barra. Por lo cual, es muy fácil de promocionar. Si vosotros tenéis una tienda de cromo y queréis intentar promocionar la cromo, pues lo tenéis mucho. Porque la cromo es muy común de internet. Así que lo primero que hay que hacer cuando se promociona algo, es tener un término casi exclusivo. ¿Vale? Si vosotros tenéis otro producto que cuando te deconociona ese término, va a ser fácil ser el mero porque tiene competencia. Así como una barra que se te lo tiene. El signo C, que se te lo hacía, que como sos estudiantes, de la escuela de cuarentena se crea. Muy fácil. ¿Vale? El primer paso lo teníamos. Tiene una imagen de marca que es de dos. Segundo paso. Crear una presencia fuera de nuestra página web. Que desde fuera haya contenido hacia adentro. ¿Vale? Hay enlace. ¿Qué es lo que hicimos? Twitter, Facebook, Google Page. Es lo más rápido. ¿Vale? Tenemos Twitter, tenemos Facebook y Google Page en nuestro trabajo. Es decir, vamos creando poco a poco el diseño nacional que hemos ofrecido. ¿Vale? Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Esa es tiene. ¡No hay! 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 Ah, que yo voy a decir, no sé, la que me pusieron, me han dicho unos pocas, ni creeros, que era chula, que no sé, una inglesa, me han dicho una chula inglesa, no sé, no sé, no toca a él, la paso por la noche, por la noche. ¿Vale? Pues, este es el ejemplo de que ahora comenzamos a hacer, ¿vale? El Google, el Google, España, ¿vale? Porque también el Google, una vuelta de los mejores resultados, en España, el Google.com, el Google.com, el Google.com, ¿vale? Diferente. Entonces, en España, CERF somos los primeros. Y aparte, pues tenemos, eh, ¿veis? Aparte de abrir el concepto a la derecha, viene el Google.com, con la organización, ¿no está el concepto? Eso no es su punto, hemos hecho nosotros. ¡Pues, pues, muy mal! ¡Pues, pues, muy mal! Con lo cual, vamos a hacer un enlace, un enlace más, hacia otros sitios. Y no solo en una forma más de otros sitios, sino que estáis informando directamente a Google de quién soy. Y además, lo que hace es que Google lo que hace es, os llamamos por teléfono, os mandamos una carta a la dirección social, ¿vale? Un código que luego se usa para certificar que realmente esa dirección apunta a ustedes. O sea, aquí existe, ¿de acuerdo? Y después del programa, ya estáis informando Google de quién soy. ¿Con datos? Sí, no. Por lo cual, con Google Pay tenemos ya una parte ganada. De la parte de todo eso, pues nos quedaba realmente analizar qué es lo que está pasando con la página, qué es lo que está bajando mal, ¿de acuerdo? Para intentar, en el principio. Y ahí vienen dos herramientas, las tres que dije, ¿vale? De Google, que son las herramientas para Google Maps y Google Analytics, ¿vale? La tercera, la tercera, la vamos a ver, porque la tercera, eh, y da otro para acabar con el movimiento. Y, no, todo ahí está por ahí, lo que está ahí. Pero esto no lo usamos porque requiere mucha ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, hay dos herramientas, la más importante, un tipo de menas, la gallina va a bajar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a entrar y intentar reentrarlo en ese otro sitio. Lo único que os va a pedir Google, es que en vuestra página web verán un archivo aquí, con un código, que luego vuelva a buscar para comprobar que realmente vosotros sois lo que tenéis en esa página. ¿Vale? Es la forma que tenés Google, hay que comprobar que realmente se ha oído WhatsApp. ¿Vale? Meté un archivito donde estoy de gustos ahí. ¿De acuerdo? Ya está, voy al consejo. Yo hago más técnicos. Un caminito. Vamos a ver el consejo. Y aquí sí puedo ampliar un poco más. ¿Vale? Entonces, por una parte que veis los templos de entrada. ¿Vale? Como ahí se van a decir a todos los años, pues parece que hay un montón de accesos por ahí. ¿Vale? Pero bueno, pues una forma de ver realmente los templos por los cuales la gente cuando busca algo en Google, ¿por qué aparecen? Porque ellos ya nos hacen eso. ¿Vale? Entonces, perdón. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No. O sea, esto viene totalmente en la semana de Sillas, ¿no? También fue un poco, ¿verdad? Como, regalas impresionativo a Unes. No, 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 no. No, no, no. Bueno, tenéis, tenéis la sensación de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces, la sensación de, cuántas veces, ¿Cuántas veces Google lo ha escrito? ¿Y cuántas veces alguien ha hecho clic? Realmente no muchas. La asamblea tiene muchas malas impresiones, pero es mucho más crítica. Creo que es del último mes. Son de mes a mes. Abajo vienen los enlaces. También tienen información al respecto de dónde provienen los enlaces. Como veis, desde la capital tenemos 1.750 dólares. O, bueno, o visita. Y aquí tenemos... Tenemos el sistema de variantes. Que está comprimido. No sé cómo lo vas a ver. Hay alguna información sobre el sistema de aconsejo. Todas las tenemos. ¿Cuántas direcciones estamos enviando nosotros a Google? ¿Vale? Pues prácticamente casi 100%. Es muy difícil que ingrese 100%. Y otros dicen. Nunca ingrese 100%. Pero casi 100% está ingresado. ¿Vale? Vamos a ver el archivo de este. Bien. Este es un archivo de XML. La constantina. ¿De acuerdo? Que contiene... Todas las... Un archivo de internet tiene web. Que tiene la generación de aconsejo. ¿Vale? Esto se genera automáticamente por WordPress. Por eso es útil tener un contenido contenido como WordPress. Porque si no, lo tienes que grabando. ¿Vale? Y usted como lo mismo tiene muchas noticias al día. ¿Vale? Como podéis ver. Esto acá es muy difícil. ¿Vale? ¿Qué tiene información? Pues sobre la página. Sobre la importancia. A vosotros no hay problema. De la portada. ¿Vale? Y... ¿Cómo funciona el cambio? ¿Cómo... ¿Qué es su perfil de cambio? ¿Vale? Exactamente el perfil de cambio. Indica a todo el jugador tiene que volver a visitar. O quiere ser... Si usted ha llegado. ¿Vale? Porque si no, usted dice una parálisis. Pero la página cambia muy poco. Pues le decimos que cambia al usuario. Que básicamente lo vas a ponerse por ejemplo. Y la fecha del documento. ¿Vale? Bien. Eh... ¿Qué mes por fin nos ofrece la red de Google? Pues analizan otros robots. Indica si está mal hecho. ¿Vale? Y nos permite probar. Si funciona bien. De tal manera que... Eh... Lo lee. Y dice si lo lee bien. Y cuando lo lee yo. Este es nuestro robot. Es decir. Este archivo. Indicado. Que Google no puede analizar. Ni esta carpeta. Ni esta. Ni esta. Es decir. ¿Qué carpeta no puede analizar? Por esa situación. Que no queremos que se vea. Si que aparezca. ¿De acuerdo? Y por último. Porque podemos decir. Los minutos de descripción. Y que analice. ¿Qué pasa con esa descripción? Si la lees o no la lees. Esto me va a dar una suma. De probar. Realmente. Desde que yo he hecho. No se había hecho. ¿De acuerdo? No se había hecho. No se había hecho. Esto no aparece aquí. Para... Aquí lo otro. Cambio de dirección. Aquí no me aparece. Porque la de baño de los excesos. No se tiene un movimiento de raíz. ¿Vale? No es como... ...un todo punto punto ahí. Lo que permite la cambio de dirección. Es por si. Capemos el dominio. ¿Vale? No. El movimiento de la opinión. Pues indica que no hemos movido de origino. Y así, Google tampoco nos penaliza. Desde aquí le diríamos que hemos cambiado el usuario. ¿Vale? Aquí se me aparece. Me explica cómo puedo hacerlo. Aquí diremos lo que pasa a seguir. ¿Está diagnóstico? ¿Vale? Una cosa muy útil. Cuando Yula lo pasó una vez. Una vez solamente lo pasó. Que como no actualicen. En la versión de Yula. Pues se te meten. Se te meten. Páginas. Digamos. Ilegales. ¿De acuerdo? Aprovechamos el tutorial de Yula. Para incorporar páginas web. De enlaces. O enviar. O cosas así. ¿Vale? Dentro de tu sitio web. Que además de notas. No estás a otra. ¿Vale? Digamos enlaces pues. Para intentar ganar relevancia. De páginas de ventas de. Bueno. Lo que sea. ¿Vale? Entonces. Si intentar. Google. Que una página. Que te ha intentado. Te avisa por aquí. ¿Vale? De hecho. Puedes abrir tu correo. Te va a correr. ¿Vale? Otra forma. De intentar. Que tiene. Eeeh. 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 Vemos que hay páginas que no encuentran y cuando no la encontró, puede ser problema de la página que no está bien en la descripción. Entonces, se ha borrado, no se tiene la acción, etc. Entonces, es cuestión de coger y realizar para que ya pasamos con esa página. Y luego, por último, es un acceso de acceso de texto. En este caso, nos indica que hay etiquetas metas lubricadas de definición. Las hay etiquetas, porque en este caso está justificado porque es la página principal de noticias. Y ahí no se puede cambiar. Por lo cual, tenemos una herramienta de primer paso. Para ver que tu página cumple con la herramienta en el diagram para que el buscador funcione bien. Y ese es el primer paso. Es decir, aquí mismo que realmente nuestra página, al borrar toda esa página que borramos, Google estaba con el error por todas partes. ¿Vale? Con lo cual, hay que empezar a borrar páginas web, las antiguas, para que podamos empezar nuevamente. Es decir, cuando Google sin querer indese a una página que no nos interesa, ¿Vale? Antes estaba aquí, la parte de webbander, ¿vale? Igual estará en la derecha. Como voy a decir, que borre esa página, que la borre. La forma de borrar es de aquí, o también tiene un botón funcional y otra parte para borrar la página web. ¿Vale? Eso es lo que hicimos nosotros. Cogimos y borramos la página pieza para que pudiera empezar nuevamente. ¿Vale? Seguimos todavía realizando. Ahora, el siguiente paso es realmente ver si los tamaños de la borre que se hace eso, porque si la había accedido a ella, el que estábamos haciendo era para nada, ¿vale? El siguiente paso es buscar a la página. Google Analytics nos da una visión, a lo largo del tiempo, de cuántos accesos tienen nuestra página web. Además, accesos y cuáles son de calidad. Accesos de calidad es aquel que estamos ante un tiempo determinado. Es decir, el tiempo que viene por visita. También nos ayuda a saber de dónde viene, si es donde España o si es donde fuera. ¿Qué está buscando? Porque si está buscando algún objeto, lo que hace siempre es potenciar esa búsqueda. Es decir, si tenemos, en este caso, gente que tiene esa búsqueda, pues habrá descontente de esa parte. Porque eso nos ayuda a ganar visita, ¿vale? Si tenemos otros trabajos de otro tipo y estamos intentando buscar algún objeto, nos sirve intentar aumentar el contenido con respecto a esos temas. En este caso, tenemos el dato geográfico, la ubicación, nos muestra Mapa, España, y el cliente Córdoba, el grupo de la visita. Corilloba, y después, respecto a la visita, respecto a la visita, respecto a la visita, respecto a la visita, como puede ser la visita que usan, en su comportamiento. Esto es del último mes. Sí. Último mes, los indican. Del tanto por ciento de visita, cuáles son nuevas, y cuáles son visitantes antiguos, que ya es violante, ¿vale? Es decir, luego saben, que realmente tenemos un cuarenta por ciento de un salario fiel, ¿vale? Mientras, nos pondremos gente nueva, y ya veremos si, si somos todas las mismas de mantener o no. ¿Vale? Esto es otro motivo importante. Cuando ahí entran en el tamaño de la web, ¿cuánto tiempo duran? Porque con la más dura, digamos, el mejor es la baja. Y Google lo tiene en cuenta. Es decir, visitas cortas, suelen ser gente que entra, ve lo que importaba, pero le interesa. Visita la casa de gente que entra, ve lo que le interesa, y ve, si se quiere. ¿Vale? En este caso, pues relativamente, son visitas cortas, vamos a ver bien, ¿vale? Pero tenemos un grupo de, 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 si se quiere. ¿Vale? Eso es interesante. Y luego, en este caso, más que no, más curiosidades, que son un navegador que se usa, Chrome, sobre la guía. Toma. De estructura de problemas, claro, los detalles que tienen problemas, el más usado, el más usado. desde hace mucho, que Firefox y Chrome, son los, o sea, los usuarios, para hacer la, para hacer el tema. Visita de público. ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la actividad principal? Esos dos, eh, ternos de búsqueda y origen. ¿Vale? Como yo pongo yo ahí en Google, en el canal de mi canal, haciendo mil y pico visitas. Luego yo un día, pongo ahí 200.000. Es decir, con 10 palabras clave llegan a nuestro página web, ¿vale? O sea, como sus hijos, la mayoría de la gente, como veis, el 20% de las visitas que nos vienen a través de Google, ¿vale? A través de Google, vienen de gente que directamente escribe CERTS, porque ya saben que experimentos CERTS no encuentran. Hemos sido la base, evidentemente, con curiosidad dentro de la universidad, a través de carteles de vía, y directamente hablo desde el lado, transmitiendo la idea de que somos CERTS, ¿vale? Supimos crear la animación de cartas. Es decir, de tal manera que cuando alguien busca CERTS, lo busca porque quiere encontrarlo, ¿vale? Muy poca gente usa otras cosas como EPSU, ¿vale? Sino que directamente busca CERTS y también puede. Con lo cual, lo que hizo automáticamente, nos hizo volver, digamos más, tener la presidencia y perdida. Es decir, ya digo, de estar los primeros hasta la página 7, ¿vale? Lo contó por los 5 meses hasta estar los primeros primeros. Bueno, pero ahí, cuando sí, ¿de acuerdo? Es decir, en el sentido de que hay que trabajar el contenido de la página. Es decir, crear por todos los días noticias nuevas, dos o tres, porque lo importante es crear contenido nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Comprobar que el sitio es también titulado con la herramienta de arte. Y eso tendrá a analizar realmente que la banda es en tema, ¿vale? Y por último... No, pero... Por último... No, no, no. Es decir, en el... Para hacer tu mano y tú jugando fútbol. Vale, te voy a tener nuestra referencia, ¿no? Lo cual, no se te da de curioso, ¿no? Porque te ayuda a saber que este enlace y porqué. en este caso t.seo es un acordado desde el web eso se tendrá por parte de Twitter pero esto sería para analizar por lo cual esto son de la pareja ver por qué desde la página de Bricogui lo están adaptando a los socios pero bueno, este es un internet virtual de un go.es de un goceo virtual con lo cual por ahí ya sabemos pensado más o menos que tengo que decir que no tiene nada en la revelación y si eso sí que los vídeos no enlazan pues cuidarlo sabe por qué no enlazan y crea el nuevo contenido para que no lo haga la sangre y ya por último y terminó con esta parte de la política que necesitamos realmente ver si este trabajo tiene consecuencias y luego vamos a ver el positivo la primera prueba que hicimos es una lista de correo donde están suscritos los alumnos y la verdad que hicimos es ver el estado de la analítica antes de enviar el correo y después de enviar ese correo a otro alumno ver si realmente ese correo tiene el enlace a la buena web y realmente ver si es el enlace a todos los alumnos le da el correo y la que viene a la última y aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Realmente comprobamos que cuando nos ponemos un correo hay una brancada. Es decir, podemos generar un evento bisa y ver si ese evento llegar tiene repercusión. ¿Cuánta gente de aquí tuvo la crisis la aordenarse? Eso fue en noviembre, ¿no? Sí. Loviembre. Ah está. Es decir, fue de la sección de estudiantes de ingeniería informática, ¿vale? Y nos organizamos una jornada jornada y desde el consejo prestamos un grupo de jornada. Entonces, para que comprobéis la consecuencia que tuvo la herencia en visitas a la gente nuestra en organizar esa jornada. Yo voy a hacer una presentación de mi sesión a YouTube, a YouTube, desde el punto de vista de un date, de un date, de una persona. Bueno, esperamos currar una presentación. Mira, lo normal es que la página web tenga poca visita, ¿vale? Del orden de 15 al día. Pueden tirar todo lo que ocasionó hasta 5 de 400 visitas al día únicas para la persona individual en la página web. Con lo cual, esta herramienta también es útil para el tema de marketing. Es decir, que es una empresa que veis cuenta de hacer una página web y hace una campaña de publicidad, etc. Y que veis esa campaña realmente constante de aportamos. Esa es una forma de saberlo. Google Analytics te permite ver las consecuencias de una generación de ranking. En este caso, para el tema de Texas, pues, de tener 50 followers a tener unos 100 o 500 personas de comunidad por ahí, ¿vale? Es decir, aparte de todo lo bueno, no hay muchos más, sino que va a ser la web, pues, ya lo digo, durante prácticamente todo un mes, ganamos en visita. Pues ya digo, de 12 y pico a unos 100 años, ¿vale? Muy pico. Y bueno, si tienes preguntas, ¿te haces? ¿500 qué? Yo tengo una preguntilla. Eh, ahora como... Se acaba de sumar. Que con... Muy bien. Que ahora como una serie de verificios que tienen una etiqueta de nav, eh, article, o sea, son unas etiquetas que... Yo tenía entendido que eso te facilitaron para, para este tipo de cosas, para el SEO. Para ver si la mezclabas, si lo ha gozado o... Eh... Como ya le digo, mucha gente piensa solamente en el SEO, y no en el usuario. Si te haces cuenta de cuando tú facilitas al, al, al usuario, le facilitas, o sea, te dan, también te dan, también te dan hasta el motor. Es decir, la etiqueta nueva del SEO de B5, no está pensada en el SEO, está pensando en los usuarios. Porque, de verdad, las herramientas, las herramientas para, para los motores están. El sistema, es la primera herramienta, realmente te sirve, en el sentido de que el sistema, tú publicas todas tus, todas tus páginas. Y eso es lo que, básicamente, es lo primero que va a leer el grabador. Así que, no por el hecho de, eh, de no poner esa marca de nav, el grabador va a montar tus páginas. Si tú quieres un sistema, va, 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 va a ser capaz de, 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 de tu. Y de ese lado lo que quieras, ¿no? Este, la parte de nav, al final, sirve para que el usuario, cuando use el grabador, practica la tarjeta, automáticamente, el grabador, vaya a la venta central en la, de la página. Que realmente, es una experiencia para vos, así. Eh... Eh... Es una experiencia que le he dicho antes. Yo tengo, no, un blog, que de nada, un pequeño, un blog para mil cosas, ¿no? Pero ahora, como, lo he buscado, y uno que he creado, con una entrada, está en primera página de Google, y el otro está en segunda página. Digo, ¿hay alguna forma de migrar, como tú has dicho, migrar, de un, de migrar de un blog a otro? Toda la página sin perder ninguna, y si... Si se puede, y depende de lo que lo tengas, ¿no? ¿Cómo tiene el blog? ¿El blogspot o sí? No, ¿el blogspot no te interesa? Es que el problema, yo os digo, eh... Es decir, la forma de migrar, era con la, con la, con la, con la, con esa etiqueta, la STP, el STP, ¿no? Que se llama la entidad de dirección, y el código de error, no se toma. El problema es que yo, que yo creo, que el blogspot no te interesa, ¿no? ¿Vale? Nosotros... Es decir, eh... Yo después, cuando yo trabajamos en Brasil, y tuve que migrar una página de usuario, como ya veo, que vaya a tener la entidad de dirección, si la liberé, como esa etiqueta de error, pero porque ya tenía acceso al servidor, ¿vale? Y podía configurar el... el sistema, para que cuando se adquiriera la página vieja, redireñera de nuevo. ¿Vale? Entonces, si blogspot no te permite, eh... crear esa página de dirección, no va a por eso. Lo más que puede hacer, es cambiar la página, y decir, esta página ha mudado, pincha aquí. O sea, o está la nueva página que está dando la página, compie este artículo, ¿vale? Y linkar, no... no a la página de arquitecto, sino al artículo. O sea, de artículo al artículo. ¿Vale? Si copias el artículo de la otra página, ¿vale? Lo borras de la original, y que este artículo se cubre, o sea, hasta el decir. ¿Vale? Es lo único más parecido que puede hacer. Por ejemplo, eso que les digo, la red tiene un artículo que puse una media montada de Santa, en las primeras páginas que hoy tiene, ha mudado con un artículo, que pone en pola alto. ¿Eso? Es que los que ustedes de Google, el tema de esa acción, son secretos, es la fecha de la hace. Ustedes, ¿por qué tiene esa alta o no? También depende de la que está buscando. Se está buscando la cadena Santa, que está en tu primer blog, no está en los últimos. ¿Vale? Pues, ¿quiénes primero? Entonces, te digo, es como CEPS. Como CEPS no viene alguien, básicamente. Fue muy fácil comprar la primera página. ¿Vale? De hecho, consecuencia también de tener CEPS como... 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 eh... término. Si te ha sido un aconsejo de CEPS, ¿vale? También somos los primeros. Si ya empieza a agarrar relevancia, empieza a agarrar el término, ¿vale? Entonces, ¿por qué es el primero? Porque te vas buscando términos complejos, te vas a abrir la página. No a la segunda, no sé qué está buscando. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde debo ver? Se puede mover. Pero es complicado, porque tú no tienes acceso a servidor. ¿Vale? No puedes poner la etiqueta en el centro 2. Con Wordpress, si te vas a abrir, que no te vas a hacer propiedad de Wordpress. No la vas a ver a mí, en los instantes. Porque hay un plugin concreto, que te permite configurar esa etiqueta. Yo lo tengo por aquí. Para el tema de control de... ¿Usted con el libro? ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Y aunque aquí solo algo, por ejemplo, ya te dije que no te podíamos pagar, viene aquí de forma altruista, quitando tiempo del trabajo en el que sirvan. Entonces, unos servicios que te queremos dar. ¿Qué le vamos a dar? Un libro, Los Renasores Ciegos, que son cuatro historias muy duras de la guerra civil, de la situación de muerte, de la guerra civil. Y, imagino que pasará su plazo mientras no es, pero aún así, es necesario. Y el jueves estás invitado a tener un centro, si puede venir, si puede venir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!